Gastón Sofriti reveló cuál fue el que lo volvió un ermitaño. Es verdad que muchas personas sueñan con tener la vida de fama y fortuna que tienen muchos de los actores. Sin embargo, pocos saben también los problemas que trae aparejado que todo el mundo te conozca. Y más importante aún, que todo el mundo pueda decir lo que quiera de vos. Gastón Sofriti sufrió algo así, luego de vivir una de las peores experiencias laborales de su vida. En una entrevista que dio recientemente, el actor explicó los problemas de la popularidad y lo ejemplificó con un caso que vivió. Siento que la popularidad es de a ratos, porque esta es una carrera que es un sube y baja constante. Hay momentos donde es muy difícil salir a la calle, como me pasó con Patito Feo o graduados. Y otros, en que no te para nadie, reveló Gastón Sofriti, el novio de Cam de Molfese. En esa tónica, el actor admitió que a veces hacer publicidades le sirve económicamente. A pesar de que no disfruta de hacerlas, te da la guita para vivir. Hace años me pasó algo muy loco con una aplicación de delivery, tenía que promocionar que esta app te llevaba el disfraz de Halloween que vos quisieras a tu casa. Relató el actor antes de agregar, bueno me mataron por eso. Estuve una semana en todos lados y desde adentro se vive con mucha angustia porque decís, ¿qué hice de malo? Un año después, caí en que no solo tenía que ver con la precarización laboral que estaban atravesando los repartidores sino que tenía que ver con una guerra entre empresas, explicó el artista. Entonces, había trolls contratados para bardear a la marca y eso me llevó puesto a mí. Detalló Gastón quien luego aclaró que eso provoca que a veces desaparezca de los primeros planos, por eso a veces en esta carrera te volvés un ermitaño. Te metes un poco para adentro porque si no tu vida pasa a ser de los demás.